Bueno, en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza, el comentario sin duda es la seguridad. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. ¿Tú cómo estás? Bien también, gracias, Fito. Saludos a ti y a todos los televidentes, hermanos que atienden esta participación. Muchas gracias, Fito. Igualmente. ¿Qué hay de novedades en la cuestión de la seguridad, Fito? Digo, sé que muchas, pero ¿cómo estás viendo las cosas? Me gustaría comentar que lo que es la percepción es algo tan importante para un gobernante como debe de ser lo que son hechos concretos. Lo que la gente siente, lo que la gente cree, debe ser más que considerado en cuenta, no nada más para las políticas públicas, sino para las acciones propias del gobierno. Bueno, y creo que Héctor López Antillana no está tomando en cuenta lo que la gente siente. Publica el Inegi hace un par de días, hace dos días prácticamente, lo que es la encuesta nacional de seguridad urbana. Y viene lo que es la percepción de la inseguridad de la gente. Y en León es de las ciudades donde más inseguridad se siente. Y estamos hablando de que el 70% de la población se siente insegura. ¿Seis de cada diez? Fíjate, siete, siete de cada diez. Siete de cada diez. ¿Esto cómo nos pone, por ejemplo, con el resto del país? ¿Hay manera de compararlo? Sí, claro. Están comparadas las principales ciudades y te quiero decir que León es de las más altas. Es decir, no es la más alta porque efectivamente tenemos una media nacional del 70%, que es justo lo que tenemos en León. Más sin embargo, ahí Acapulco tiene un 93% y Azcapotzalco y Reynosa deben andar arriba de los ochenta y tantos porcientos. Entonces no podemos guiarnos contra ellos, pero sí contra ellos. No, bueno, sí. Sí, 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 porque tampoco estamos como ellos. Pero estamos acercándonos ya a niveles en los que nunca habíamos estado. Sí, pero, por ejemplo, Aguascalientes estamos hablando del 43%. Querétaro estamos hablando también de los 60%. O sea, que ahí andamos más o menos. El centro del país está contaminando con esto. Bueno, pero León lo está lidereando y eso es lo que está preocupando. Y al revés, y otra de las cosas que más también llaman la atención es que donde el lugar donde, por lógica, deberíamos de sentirnos más seguros que son en nuestras casas, no es el lugar más seguro que sentimos los leoneses en el que estamos. El primer lugar donde los leoneses se sienten seguros es en el trabajo y en segundo lugar en la escuela. En tercer lugar es en su casa. ¿Cuándo se levantó esta encuesta, Fito? Perdóname. ¿Cuándo se levantó esta encuesta? Estamos hablando de datos a junio del 2015. O sea, las cosas deben haber variado en las últimas tres o cuatro semanas. Así es, claro. Y porque si le hacemos una comparativa contra marzo… Para empeorar, digo. Sí, que es el anterior levantamiento, bueno, pues nos damos cuenta que se siguen incrementando todos los rubros. Y qué va a suceder cuando volvamos a levantar o se levante esa encuesta y veamos los resultados. Bueno, pues en ese momento ya cruzaríamos ese periodo de exceso de homicidios que tuvimos en días pasados. ¿Tú cómo ves estos datos? ¿Cómo ves la reacción política ante ellos? Tiene que ser importante. El punto medular, el punto de inflexión de Héctor López Santillana puede ser el sentir de la población. Pasa lo mismo que el trienio pasado con Bárbara. No hubo 11 mil millones de pesos en obra pública. Se fueron a la basura por los… En términos políticos, digo. La obra ahí está con todo y los moches. Así es. Pero no le sirvieron para lucir a botella. Sirvieron para eliminar a los bolardos. Y las frivolidades y la falta de sentir la población que la presidencia la estaba entendiendo, su sentir, fue lo que causó ese rompimiento. Puede pasar lo mismo ahorita con el sentimiento de la inseguridad. Sucedió las críticas porque Héctor sale de vacaciones en el peor momento y la gente es como lo percibe. No creo que vaya a componerse. Debe de actuar Héctor López Santillana en correspondencia a esta encuesta. Y sobre todo que no creo que la gente le perdone. Creo que va a ser su punto de inflexión. Ayer la Procuraduría dio un golpe importante, sin duda. Sí es cierto lo que nos están diciendo de una célula formada por tres personas. Parece que fue un tanto cuanto fortuito, pero están detenidos y los señalan como responsables de varios de los homicidios ocurridos en las últimas semanas. No hay mayor información. Se habla en general. Por supuesto, hay quienes ya lo festinan mucho. No se dice si son responsables de uno, de dos, de tres o de once homicidios. Solamente se habla en general. Esto le serviría a las autoridades, le serviría a la Procuraduría, le serviría al propio Héctor López. Se tuvo el cuidado de decir que participó la Dirección de Seguridad Pública del municipio, ¿no? Claro. Fíjate que no sabemos, o sea, el hecho de que los detengan y todo, hay que ver también, no nada más es mediático. Porque por un lado dicen que este asunto es mediático y nos estamos dando cuenta con números fríos que el asunto no es mediático, es un sentimiento real. Y hay homicidios y hay delitos y hay situaciones contrarias. Pero lo que sí no existe es esa respuesta. Y si lo pretenden nada más hacer lo mediático, decir ya los agarramos y hasta ahí, y al rato nos damos cuenta este fin de semana, hoy o mañana, que tenemos tres o cuatro ejecutados, pues resulta que no fue mediático. Bueno, y si lo sueltan porque no se logran acreditar las acusaciones, pues también es delicadísimo, ¿no? Disculpame, no se escuché. Si lo sueltan porque no se logran acreditar las acusaciones. Y están consignados hoy ante la PGR por portación de armas… Ah, sí, correcto, de uso exclusivo del Ejército. De uso exclusivo del Ejército, pero también por droga, posesión de droga, que ni siquiera es una gran cantidad. Por esos delitos salen libres, si no los consignan por homicidio. Bueno, acuérdate que pasó lo mismo con los asaltacazas, que también los agarraron con armas y también salieron libres por la misma situación. Entonces, hay que ver también, a la hora que el juez lo suelte, que… Sí, esperemos que no lo suelte, sí. Es contraproducente, si es que eso sucede, ¿no? Sí, pero bueno, se está jugando ya mucho con la percepción, eso es a lo que te quiero llevar. O sea, la ciudadanía se siente insegura y de repente la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, que son los verdaderos artífices de todo esto, estatales, no el municipio, responden también con una medida de efectos mediáticos. Correcto. Cosa que puede preocupar, porque si no están actuando de fondo, se les puede revertir. Así es, y la percepción puede ser más negativa todavía, ¿no? Así es. Porque aquí estamos hablando de eso, de la percepción. Muy bien. Fito, pues vamos a estar atentos, ¿no? ¿Esta encuesta está en línea, la encuesta de Inegi de victimización? La encuesta de Inegi está en línea. Se está haciendo ya con cierta periodicidad, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cada cuándo se hace? Así se llama, la ENSU, E-N-E-S-U, que es la encuesta nacional de seguridad urbana, y lo pueden consultar, hay mucha información muy interesante. ¿En la página de Inegi? En la página del instituto, correcto. Muy bien, para revisarla con toda calma, ¿y viene dividido por entidades federativas? Vienen divididos por las principales entidades, no, por las principales ciudades. Ciudades, afecta ciudades. ¿De Guanajuato está solo León? No, no por entidades federativas, sino viene por ciudades. ¿Está solo León de Guanajuato o hay otras ciudades? No, nada más está en el caso de Guanajuato, nada más está León. Muy bien. Fito, gracias por compartirnos esta información. Es importante tener este tipo de datos duros sobre el tema de, no solo la inseguridad, sino cómo las resiente el ciudadano. Y al final de cuentas, decían los viejos políticos que cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea de día, el político, el reconocimiento público, debe encender la luz. ¿Recuerdas esa frase? Correcto. Muy bien. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, te leemos en Zona Franca y te escuchamos aquí el próximo viernes. Saludos. Hacemos una pausa. Gracias. Gracias.